Buenas tardes amigas y amigos, muchas gracias a los amigos de Tapji Tapji, un regalo precioso el de hoy, unos budines espectaculares, unas galletas, ya conocemos los postres, bueno gracias, gracias amigas y amigos, bueno también te cuento que los amigos de Pronostic ahora tienen un nuevo local en la costa, Pronostic de la costa, peluquería espectacular ahí, de la mano de Andrea un beso grande para vos, éxitos, felicidades, bueno nosotros los seguimos a ellos, hemos seguido alguna historia que los buscas en Instagram, Pronostic de la costa, son amigos nuestros, los vas a ver, te invito a seguirlos amigas y amigos, mañana jornada calurosa, 27 grados acá en el sur, 28, este vientito que hace varios días ya que tenemos, se ha instalado, pasamos los 30 grados al norte, así que una jornada calurosa alguna nubosidad en el este como ha sido la constante también esta semana, tenemos los ciclistas hay un montón por acá, pasan por acá, y el viernes ya llegan las primeras lluvias por el suroeste con respecto al 24, bueno, está tan cambiante, 24 va a ser un día de lluvia ya desde la madrugada del 23 para el 24, lluvia prácticamente en todo el territorio, eso por un lado, pero por otro lado hacia la medianoche está habiendo una leve mejora, una leve mejora por ahora en parte del este y el sur y para el 25, por ahora estamos viendo lluvia solamente en esa porción del sur que conforman los departamentos de San José, Montevideo, Canelones y parte de Maldonado el resto del país, nuboso, inestable, pero por ahora estamos viendo que tendría a haber una mejora está tan cambiante, todos los días hay un pronóstico distinto, no sé si se dieron cuenta así que bueno, fíjense, estén atentos, como siempre estamos actualizando todos los que nos siguen en Instagram van a ver las actualizaciones que hacemos así que los invito a seguirnos en el Instagram Uruguay Tormentas entran a Instagram, buscan en la lupa, ponen la lupa Uruguay Tormentas les va a salir el grupo nuestro, piden para ingresar, los autorizamos así que bueno, que tengan buen descanso, amigas y amigos capaz que más tarde nos jugamos con un vivo, no, vamos a verlo porque hoy estamos de festejos, pesos grandes y este pronóstico se lo dedico a mi hija Isabela chau chau